Cuando te contemplo en la cruz Te haces presente Te haces presente Tus brazos extendidos hacia mí Para amarme Para abrazarme De rodillas ante ti, Señor Jesús Vengo a alabarte Vengo a adorarte Y hoy quiero amarte Y me dejo amar por ti Hoy quiero entregarme Y me entrego todo a ti Solo tú puedes hacer Nuevas las cosas Solo tú puedes sanar Mi corazón Cuando te contemplo en la cruz Te haces presente Te haces presente Tus brazos extendidos hacia mí Para amarme Para abrazarme De rodillas ante ti, Señor Jesús Vengo a alabarte Vengo a adorarte Y hoy quiero amarte Y me dejo amar Y me dejo amar por ti Hoy quiero entregarme Y me entrego todo a ti Solo tú puedes hacer Solo tú puedes hacer Nuevas las cosas Solo tú puedes sanar Mi corazón Renueva Todas nuestras fuerzas Renueva 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 Nuestra fe en ti Renueva Toda nuestra vida Renueva Nuestro amor por ti Y hoy quiero entregarme Y hoy quiero amarte Y me dejo amar por ti Y me dejo amar por ti Hoy quiero entregarme Y me entrego todo a ti Solo tú puedes hacer Nuevas las cosas Solo tú puedes sanar Mi corazón Solo tú, Señor Puedes sanar mi corazón Gracias por ver el video